Down on the floor Hola muy buenas a todos gente de YouTube aquí Estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a la Wii U A Resident Evil Revelations Hacemos click en el icono Barco papel, piedra, piedra Barco papel, barco papel, barco papel Resident Evil Revelations, pulsa Start Resident Evil Revelations Llevo unas semanas sin grabar nada Porque he estado de super exámenes, super exámenes Mortales, 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 mortales Mortales, 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 mortales Así que no os imagináis las ganas que tengo de jugar a lo que sea A lo que sea Y Resident Evil Revelations Que es un juegazo Me apetece mucho jugar Vamos por el episodio 3 Llevamos un tiempo de 1 hora 17 minutos jugados Campaña Continuar Cargando los datos que ya guardamos En la última vez que guardamos los datos Para que cargarlos hoy sea Impresionante Posteriormente en Resident Evil Revelations Hasta luego, avión Nadie podría haber sobrevivido a esto Así que es cierto lo de su resurrección Entonces la trampa para Jilly Parker Es cosa de... ¡Mierda! Es una trampa Sí, casi podría asegurar Buscaremos a Jilly Parker Dirigíos al Mediterráneo ¿Dónde? Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas Mierda, estamos atrapados ¿Qué diablos eres tú? Resident Evil Revelations Pues aquí lo tenemos Vamos a seguir jugando Episodio 3, Fantasmas de Veltro Ni 4, ni 5, ni 6 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues nada, yo os aconsejo que para juegos así que tengan panteles de carga súper lentas Pues te coges la PCP o la PCVita o la 3DS La consola así por desde que tú pillas a mano Te la coges y a jugar mientras tanto Si mantienes pulsado A tus ataques cuerpo a cuerpo serán más potentes Pero no más contundentes Si no son más contundentes yo no mantengo pulsado nada La potencia no importa en este mundo La contundencia Raimond Eres tú, ¿verdad? La PSA Aunque un poco tarde ¿Qué hace aquí la FBC? Responde, Raimond No tengo que responderte a nada Tú no tienes autoridad en esto No hay tiempo para peleas Tenemos que... Oye, no te molestes Si no sabéis qué hacéis aquí Ni contra quién lucháis Raimond No des un paso más Nada va a cambiar A menos que te ensucies las manos Disparo en la nuca, tío Disparo en la nuca Bah Qué asco das, tío Qué asco das Disparo en la nuca Con que la FBC también está en este barco ¿Qué está pasando? No disponemos de información Tenemos que registrar este barco Para encontrar respuestas No es que la idea me emocione Me investiga el puente ¿Dónde está el puente? El alto mando ¡No, no! Hasta luego, Granada Seguramente nos hubiera hecho algún servicio Pero... Pues... Recordando los controles Me he quedado sin ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Es verdad Es verdad Pesado, pesado Al puente se llegaba por aquí Es que no me haces caso, Parker Tío, te odio Muy bien, hostia Munición, munición, munición Y hierba Para fumar, para fumar Para fumar Con tus amigos fumarás La, 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 la Muy bien No parece que haya nada más Vamos a pegarle un puñetazo Parker en el culo No funciona el ascensor Fíjate si tenemos mala suerte Estamos en un barco En el que no funcionan los ascensores Y está lleno de monstruos ¡Ayúdame, Parker! ¡Ayúdame! ¡Nos persigue! ¡Ayúdame, Parker! Está moribundo, está moribundo Acércate, Parker ¡Bom! ¡Eh, eh! Estaba moribundo Porque ha vuelto a resucitar ¡Mierda, mierda! ¡No he escaneado, no he escaneado! ¡No, escanea, 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 cabrón! ¡No! Cuando están vivos dan más puntos Vale, vamos a ver si esto lleva a algún sitio Hemos llegado exactamente a esta habitación Hemos encontrado la lleve del casco Primera noticia de que los cascos usan llave Yo mira que he ido tiempo en moto Y ninguna vez he tenido que utilizar la llave Pero bueno, vamos a dejarlo así Piezas de personalización Seguramente servirá para mejorar algunas armas Y aquí hemos encontrado cartuchos de escopeta Escopeta que no tengo Caja fuerte Con lector de tarjetas Pero no tenemos ninguna tarjeta ¡Qué casualidad! Hay que ser bringaos Y nada, pues vamos a proceder a abrir la puerta Y a volar de aquí a tal velocidad Espero que la llave que hemos encontrado sirva para esto Se ha usado la llave del casco ¡Hostia! Somos unos genios, tío Acabamos de encontrar la llave que nos ha salvado De sufrir como... Como orugas mórbidas Ya tengo toda la munición de pistola disponible Esto lo voy a coger Porque este emblema, si no me equivoco Bueno, la verdad es que no sé si me equivoco, ¿no? Pero puede servir para encajar donde... ¿Recordáis donde estaba la escopeta? Puede servir para encajar La sala de comunicaciones de emergencia Si atravesamos el hall ¡Qué horror! Debió ser una muerte dolorosa Pero si está putrefacto el bicho este Historia del Queen Sin Novia Pues lo vamos a leer El Queen Sin Novia Tonelaje 148.000 toneladas Desplazamiento 90.000 toneladas Slora 335.8 km Manga 52 millones de años luz Propulsión diésel eléctrica Por la electroestimulación de los miembros viriles de los osos Tripulación 1.094 millones de oficiales y tripulantes Pajeros 2.200 Todos los demás pues no son pajeros Este buque insignia de Paraguas Line Fue construido en 1978 Porque llovía mucho El interior está diseñado para replicar los barcos de la década de 1930 La edad de oro de los cruceros De oro no sé Pero la edad de viejos, 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 viejos más Se basa en planos dejados por George Trevor Un pringado Antes de su desaparición Los periódicos de la época en que se construyó el barco Narra las muchas alabanzas que recibió por su diseño Menuda puta mierda El peor barco que he visto en años Ojalá le prendan fuego Ojalá lo infesten de zombies Y pasa lo que pasa El buque lleva el nombre de Zenobia La reina del imperio de Palmira Depuesta por los romanos Al igual que esta reina El barco era también conocido como La belleza del Atlántico Y fue uno de los cruceros más populares Construidos en el siglo XX Cuando el auge de viaje aéreo Acabó con la popularidad De los largos viajes marítimos Parecía que el Queen Zenobia Y su barco hermano Estaban condenados al desguace Por fortuna fue adquirido por Paraguas Line Unos grandes y recontribuyentes Americanos, locos, mafiosos, gays Y sus turbinas de vapor Fueron sustituidas por un sistema de propulsión diésel Se ampliaron la bodega y los camarotes Y se instaló la tecnología más reciente El Queen Zenobia renació así como un crucero de lujo Totalmente funcional Tras su restauración El Queen Zenobia partió en un viaje alrededor del mundo En 80 días 80 días son 80 nada más Para dar la vuelta al mundo Seguido por otro alrededor de América del Sur Y otros muchos más En el futuro recalará principalmente En el Mediterráneo Para realizar cruceros alrededor de África En el futuro está lleno de zombies Y le vamos a prender fuego al final de este juego El Queen Zenobia seguirá haciendo las delicias de sus pasajeros Durante muchos años Historia del Queen Zenobia Edición de 1995 Hace la remota pera de 18 años Vale Pues nada Nos vamos de aquí Pesadillas, pesadollas Hemos quedado que no tenía munición Hemos quedado que este armario no se abría Hemos quedado en que hemos quedado Pues nada ¿Sabéis dónde vamos a volver? A mi culo vamos a volver Voy a ir a pegarte un puñetazo en la nuca, cabrón Muy bien No sé por qué Pero hoy veo raro donde está situado el bacán No me veo como siempre Así Así No sé, no paro de cambiarla Y no estoy a gusto en ningún momento El Raymond se acaba de pirar Es que de verdad A mi no me hace falta darle a la A para ver El sistema de comunicaciones no funciona Cuando los cables están cortados Saltan chispas Humo Las pantallas están rotas El sistema de comunicaciones no funciona ¿En serio? No lo veo yo claro No lo veo yo claro Yo creo que me están mintiendo Yo creo que un par de arreglos Y lo hago funcionar A ver desde aquí Ha recogido Moral Moon Pistola Más Optimus Maximum Lo que ha aumentado nuestra capacidad máxima de llevar pistola Sistema de comunicaciones No De llevar pistola No De la munición que podemos llevar Ahora podemos llevar mucha más Muy bien Por aquí No se podía hacer nada, tío ¿Te estás riendo de mí o qué te pasa? ¿Imbécil de mierda? ¿Para qué quieres que volvamos aquí otra puta vez? Es que no sé qué puta mierda quieres conseguir, tío Me das asco Te odio No hay nada que analizar No, no No tenemos amigos por aquí, tío No podemos conseguir nada ¿No te das cuenta? Voy a intentar irme y a ver qué porquería me dice El imbécil de la miada Tomar por saco, hombre A en paz No, ya no estás juntos Me caigo en la puta, hostia Ya no me acordaba que esto iba de zombies No, 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 no ¡Eh! ¡Suéltate, suéltate! ¡Haz algo! ¡Hijo de puta, zombie! ¡Aún está vivo, aún está vivo! ¿Lo he encontrado? ¿Y esto qué es? ¿Y el moco este verde que hay tirado en el suelo? Va, tío No me digas lo he encontrado porque me enfadas, eh Un 7% de mierda cuando podríamos tener un trillado por 100 ¿A quién se lo ocurre? Muy bien Por un segundo se me ha olvidado cómo apuntar, cómo disparar, cómo todo Entramos en ascensor ¿Tú vienes o qué? ¡Parker! ¡Parker! ¡Joder, tío! ¿Qué es para hoy? ¿Que se nos enfría la cena? Cabinas superiores, cabinas inferiores Pues si no sé dónde estoy Pues a las superiores Creo que el emblema que hemos recogido antes Se puede poner donde estaba la escopeta para recogerla No lo tengo claro, pero por intentarlo no perderemos nada El ascensor este es muy aburrido, eh ¿Qué pasa? Parker ¿Por qué? Confía en ellos y se habrá arena, tío Confía en ellos y se habrá arena ¿Alguien por aquí? A ver si la llave también vale para este Se ha usado la llave y el casco ¡Yuhu! Vamos a ver qué pone por aquí Nuevas historias Nota hallada en la habitación 303 ¡Ajajajaja! ¿Qué demonios está pasando? Hay monstruos por toda la nave La están haciendo pedazos Nunca había visto monstruos así Sus movimientos son rígidos y torpes Pero si te atrapan, estás perdido Esos monstruos de mierda Se comieron a mi amigo Hassan ¡Cabrones! Usé mi arma para asustarlos Y gané tiempo para escapar echando leches La bala le atravesó el brazo Gracias a Dios Los huesos de esos monstruos parecen los de una vieja Ya no hay sitio al que huir Esos malditos me han fastidiado la pierna ¡Mierda! Tampoco me quedan balas Sabe Dios cómo voy a sobrevivir a esto Pues probablemente Eres un cadáver muy feo a partir de ahora Aquí hay algo Objeto Objetízame Objetízame No sé qué Piezas de personalizar Ilegales Pues nada Hemos encontrado el testimonio de un hombre Que ha intentado escapar de aquí Y ha acabado muerto Pues está bastante bien Vamos a ver si necesitamos Alguna década infantil Era en esta habitación Donde estaba la escopeta Por casualidad En esta habitación hay un hijo de putermit Muere Joder Siempre recargando Está vivo Y ya no A ver no me jodas ¡Tambaleale! Que no puede durar tanto Pesado Ya me estás alamandreando Muere 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 ¿Esta es la habitación Donde empecé yo? ¿Puede ser? Esta es la habitación Donde empecé yo Nos vamos de aquí Por esta habitación Nos vamos hacia aquí Espérate a ver si hay algún bicho Y nos la va a liar En esta habitación No hemos entrado ¿Por qué? ¿Dónde se esconden los cabrones? ¿Dónde estáis? ¡Hijos de putermit! Ahí está ¡Quita! ¡Parker! ¡Parker! ¡Hostia! Pero que inteligencia de mierda tienes ¡Parker! ¡Parker! Muy bien 7% de mierda más ¡Parker! ¡Quita de aquí, hombre! Que haga con tu calavera A ver si hay algo interesante Y nos lo estamos perdiendo Joder, como te odio, ¿eh? Vale, pues nada Por aquí, por esta habitación Vamos a continuar Una cámara frigorífica O lo que es lo mismo Una caja fuerte De la que no tenemos llave Ni lector de tarjetas Ni historias Por lo tanto, no podemos entrar No sirve para nada Esto es una cámara La habitación 302 Aquí está la escopeta Ponemos el emblema Se ha usado emblema ¡Sí! Ha recogido Gwynham ¡Me cago en la Eke! Joder, que era inmortal este bicho, ¿eh? ¡Qué cabrón! Yo digo, ya está Somos inmortales Hemos recogido Gwynham Y nos sale un bicho mortal Pues nada Vamos a continuar Avanzando Por todas las habitaciones Hasta que lleguemos A algún sitio Donde podamos hacer algo ¡Parker! ¿Me está siguiendo Parker? ¿Esto lo he escaneado todo antes? O sea, que hay un objeto Vente de munición ¡Hostia! No te dan ni uno ni dos, ¿no? Vente de munición ¡Qué bárbaro! Así de a gusto A ver si con la llave Los tripulantes de la paca Consigo abrir esa puerta Espera un momento Espera un momento ¡Eeeh! Espera un momento Espera un momento ¡Eeeh! ¡Hostia, tú! ¡Qué hijo de puta! ¡Que lleva una ballesta! ¡Hostia, tú! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! ¡Qué cabrones! ¡Muérete, tío! ¿Y si le tiro un... Un scanner bow de estos? No hace ni puto caso ¡Joder! ¡Qué bárbaro el tío ballesta este, eh! No puedes estarte aquí Mientras te está apuntando Porque te da, te da Al menos son más endebles que los demás Yo creo que mueren de menos disparos ¡Pero joder! La que me ha dado el hijo puta Muy bien Os juro que no me esperaba a los llaves tamón A los valles tamón, eh No Con la llave que tenemos No podemos acceder por aquí Y aquí Se ha usado... Se ha usado la llave y el casco ¡Toma! No sé dónde vamos a acabar Pronto lo descubriremos Guardando ¿Sí? ¿Dónde estará la sala de comunicaciones de emergencia? Eso me gustaría saber a mí Eso os gustaría saber a vosotros Y eso nos gustaría saber a todos Pero lo vamos a saber Todo Eso y mucho más En el siguiente vídeo Donde descubriremos Cien mil cosas Mataremos a Parker Nos vengaremos de todos Seremos mucho más felices Así que nada Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete ¡O muere!